El nuevo Nissan Sentra SR llegó a finales del año pasado a la Argentina y ha evolucionado por donde se lo mire con respecto a las generaciones anteriores de este coche, tanto en su diseño exterior como en equipamiento de confort, tecnología, seguridad y una nueva motorización 2 litros de 147 caballos. Este modelo importado de México llega a nuestro mercado en cuatro versiones que compiten con algunos referentes del segmento como lo son el Toyota Corolla, el Honda Civic o el Chevrolet Cruze, entre otros. En cuanto a diseño exterior, la silueta es más baja y ancha, acorde con los nuevos diseños de la marca. Su gran parrilla en B le da un aspecto agresivo al frente del auto, mientras que en el lateral muestra un perfil estilizado con líneas suaves y llantas de 18 pulgadas que calzan neumáticos de perfil bajo. En la zona posterior se diferencia del resto de la gama porque deja ver su salida de escape cromada y un spoiler muy delicado sobre el baúl. A su vez, los faros tienen un estilo dinámico y se extienden hacia la zona lateral. El interior es uno de los puntos fuertes del auto combinando confort, tecnología y un muy buen gusto en el diseño, además de una buena calidad de materiales. Tanto los asientos como el volante y gran parte de la consola central están revestidos en cueros sintéticos con delicadas costuras. El techo solar le aporta gran luminosidad al habitáculo y su habitabilidad es muy buena, con cuatro adultos viajando cómodos y con buen espacio para su quinta plaza. Desde el volante se puede dirigir casi todo. Audio, computadora de a bordo, control crucero, asistencias a la conducción y otras funciones. Posee pantalla táctil de 8 pulgadas y equipo de audio BOSE. Cuenta con navegador satelital incorporado y cámara de visión periférica que proyecta allí todas las imágenes alrededor del auto. En seguridad es donde el nuevo centro se lleva las mejores calificaciones, incluso por encima de varios productos premium. Todas las versiones incorporan 6 airbags. Viene provisto de sistema antibloqueo de frenos ABS con distribución electrónica de frenado y asistencia al frenado de emergencia. Incluye además controles de estabilidad, tracción y arranque en pendiente. Toda la gama incorpora alertas de colisión frontal que también detecta la presencia de personas. Alerta cambio de carril, alerta de punto ciego y también alerta de tráfico trasero. En cuanto a mecánica, equipa un motor naftero aspirado de 2 litros, 4 cilindros y 16 válvulas con 147 caballos de potencia con distribución por cadena. La transmisión para esta versión es automática de variación continua con levas al volante y 8 marchas prefijadas. Dispone de dirección con asistencia eléctrica, frenos delanteros y traseros a disco y suspensión trasera independiente con sistema multibrazo. En cuanto a las prestaciones dinámicas, acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 9.2 segundos, alcanzando una velocidad máxima de 200 kilómetros por hora. Los precios sugeridos por Nissan para las cuatro versiones, desde la manual hasta la automática CVT para el mes de noviembre, van desde los 3.047.000 pesos hasta los 4.580.000 pesos. ¡Suscríbete al canal!